¡Suscríbete al canal! No hay que aflojar en esta fase el grupo, acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha, ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 Calor, 1-0. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Pero esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y ahí va avanzando nomás. Atento con el pase. Excelente robo de pelota y ya la tienen. Bernardo Siva. Atento que desde ahí le puede pegar. Y cambia de posesión ante el ataque. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Bernardo Silva. Rodri. Recibiéndola de nuevo de Bruyne. Esa va directo al arco. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Prueba a pegarle el arco. Pan comido para el arquero. La paró tranquilo. Con Rod Leimer. Ya bien lo ha hecho a Laporte para quedarse con ella. Junduar. Ahí tiene el empate. Una atrapada maravillosa. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira. Quiere explotar la banda el arco de Leipzig. Gran pelota está solo. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Le digan vos, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y con esto la pizarra dos a cero. Está levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. El referí que pita el cierre de los primeros cuarenta y seis. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este balón es de los Citizens. Donnie Olmo. ¡Bien parado en Kung Fu! Pero el Can Sarver muy seguro quedándose con la pelota. Guardando bien el esférico. El Leipzig gana en la posesión de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Es muy probable que generen algo de peligro. Muy bien. Ederson. La confianza que le da el equipo. Kyle Walker. Kyle Walker. De Bruyne. No quiere abandonar el toque de pelota el Manchester City pero busca checar distancia. Walker. ¡Esto no lo falla! ¡Ahí está! ¡Se pone buena la historia! ¡Se aceleran los corazones! ¡Aún no están de más! La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Quiere explotar la banda el Arpe Leipzig. Werner en el medio. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Ederson maravilloso en el mano a mano! Manchester City que decide hacer un cambio. Corner en corto. En cuncú. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tiro de esquina al centro del área. Acentarse que acá no hay festejo de gol alguno. ¡Ay, guarda, meta! Siguen abajo, Fernando. Pero las posibilidades del empate están ahí. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Con esto no le queda! ¡Si no aparece era gol! ¡Esto era gol! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Sí no aparece! De Bruyne. Ahí está De Bravo. Tiene la pelota. Díganle a Mabá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Se ve en el 7 buscando el empate Huller lo va a tener Se va la pelota lejos A mi me daría vergüenza pegarle